Con esto, la Fiscalía General de la República aprendió un presunto lavador de dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Rubén Mozo, adelante con toda la información al respecto, los detalles. Rubén, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues sí, la Fiscalía General de la República aprendió al empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú, quien presuntamente lavó dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, recursos que supuestamente sirvieron para comprar un departamento en más de 42 millones de pesos en bosques de Santa Fe y en la Ciudad de México. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la captura se ejecutó tras ser entregado en el puente internacional de McAllen, Reynosa, ya que fue detenido en la ciudad de McAllen, Texas, por alguaciles norteamericanos. Y asimismo, dijeron que Higinio Reséndez fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, máxima seguridad del Altiplano, en el municipio del Moloya de Juárez, quien libró la orden de captura. Según investigaciones federales, el gobernador Cabeza de Vaca se veía beneficiado con tres empresas, supuestamente fantasmas, propiedad de quienes las autoridades se identifican como sus prestanombres. Hay que recordar que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, en los argumentos que presentó en la solicitud de desafuero contra el mandatario panista, se menciona a Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantón, y otra que se llama T612, cuyo accionista y acoderado es Juan Francisco Tamés Arellano, los cuales, según las investigaciones, sirvieron para formar una organización liderada por el gobernador para echar a andar un esquema de lavado de activos. Lo anterior, pese a que ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Segundo Social, pero sí con declaraciones fiscales en ceros ante el Servicio de Administración Tributaria. La más beneficiada, según la Unidad de Inteligencia Financiera en su momento, dijo, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 674 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad que no se había concluido a mediados de este año. De acuerdo con las declaraciones también anuales de la firma de Baltazar Higinio Reséndez Cantón, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos, en 2015 reportó 0 pesos y en 2016 reportó 25 millones 869 mil pesos. Esos son los argumentos que se dieron en su momento para el juicio de procedencia, pero también se habla de que en el caso de T612, esta empresa, la policía ministerial hizo un trabajo de campo en esa dirección fiscal que se encuentra camino a Whisky Lucan y dio cuenta que era un taller mecánico, por lo que dieron fe que la firma era una empresa fantasma. Y así, pues, esta relación que hace hasta que se compra este departamento y después, supuestamente, el gobernador lo vende en 42 millones de pesos, un departamento que había adquirido primero en 13 millones de pesos, en 14 millones de pesos. Pues un entramado que habrá que probar paso por paso, por supuesto, pero este hombre entonces estaba boletinado en Estados Unidos o porque fue capturado allá, Rubén. Sí, había señalamientos y también había aquí en México una orden de aprehensión. Las autoridades, pues, dicen que entró, lo identificaron las autoridades norteamericanas, lo detuvieron y lo entregaron hoy mismo, que fue hoy mismo que él entró a McAllen, lo identifican los alguaciles y lo regresan y informan primero a las autoridades mexicanas para entregarlo en el puente internacional para que lo pudieran aprender. Lo entregan de inmediato. Entonces, para que venga a rendir cuentas y, bueno, pues, esperaremos la aprobación de todas estas, efectivamente, situaciones que se presentan y vamos a ver también qué pasa con las otras empresas que supuestamente han sido utilizadas para lavar dinero por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De manera contundente, se complican las cosas, vamos a estar atentos a estos procesos y te agradecemos por lo pronto toda esta información que nos das a conocer, como siempre, Rubén, con mucha puntualidad. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Magra. Hasta luego. Gracias.